¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con el español Fernando Alonso porque como dice Fernando Alonso, no ha sido un día perfecto pero estoy contento Bueno, como sabemos, el piloto oriundo de Asturias arranca con buen pie su andadura en el Rally Dakar y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, Fernando Alonso sigue rompiendo paredes y en el día de hoy lo ha vuelto a hacer, el piloto de Toyota ha terminado su primera etapa del Dakar en la posición número 11, que es todo un éxito para un novato como él, con una diferencia de 0-0-0-15-27 respecto al líder El español se mostró contento al bajarse de su auto y con muchas ganas de volver a subirse y bueno, así que espero que tenga un éxito grande para la siguiente etapa que va a ser mañana el 6 de enero y con esto me despido, adiós, camifuera, chao